Este ciclo en realidad comenzó el año pasado como una propuesta para habilitar los espacios de diálogo, de encuentro ante la virtualidad y se crearon estos espacios de encuentros virtuales con la idea de justamente discutir distintas temáticas. El año pasado principalmente todo lo que tenía que ver con la educación en la virtualidad, discutiendo, problematizando distintos ejes de eso y este año debido a la amplia participación que tuvo el año pasado decidimos continuarlo un poco también recuperando esas temáticas de la virtualidad pero también trabajando o dándole continuidad a lo que tenía que ver con los procesos de innovación curricular y formación docente. Entonces en ese sentido se está trabajando en temáticas que se constituyen como transversales a los currículum de todas las carreras y se abordaron distintos ejes. En esta oportunidad del jueves vamos a hacer el último diálogo en red en donde va a estar participando la profesora Silvia Darmatené con lo que tiene que ver la transversalización de las prácticas en el currículum universitario. El encuentro va a ser a las 5 de la tarde, se va a transmitir en vivo a través del canal de YouTube de Secretaría Académica Central y específicamente el encuentro se llama Cambios en el currículum universitario, cambios en las prácticas de enseñanza. ¿Está realizando alguna inscripción para aquellos interesados en participar? La inscripción se está haciendo, invitamos específicamente a la gente que está trabajando en las comisiones curriculares que si se quieren sumar a la sala, el espacio está organizado a través de la sala de Jitsi Meet de SISINFO quienes quieran participar nos mandan un mail para que los podamos incorporar a la sala y bueno, estar en ese espacio, pero de cualquier manera como ese espacio no habilita a tantos integrantes por eso se hace la transmisión en canal de YouTube. Y para esa instancia no es necesaria ninguna inscripción sino, bueno, participar ese día y a esa hora. Decías que ha tenido muy buena repercusión, mucha gente se ha sumado, ha participado de estos distintos encuentros. Sí, la verdad que hubo bastante concurrencia en los distintos eventos y bueno, además como estas charlas la particularidad que tienen es que quedan alojados en el canal de YouTube, después bueno, tienen muchas visualizaciones y es muy compartido ese material posteriormente a que se desarrollan las mismas.